Esta experiencia es inolvidable, es demasiado hermoso. Para mí fue un antes y un después. Fuero para el mundo y empiezo una vida para Cristo. Ese viejo hombre ahí quedó y ahora soy una persona nueva. Esta experiencia ha marcado mi vida para siempre. De verdad que no hay otro lugar donde quieras estar sino solo con Jesús. Yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un hecho histórico nunca antes visto en el mundo ocurrió en Venezuela. Más de 5.000 personas se bautizaron un mismo día, este 27 de junio. Estoy súper emocionada en lo que va a pasar hoy. Tuve demasiada posición para poder venir, pero aquí estoy. Yo siento que Jesús y el Espíritu Santo van a cambiar mi vida. Soy de Caracas y sé que hoy Jesús va a cambiar mi vida y va a marcar la vida de muchas personas. El pastor Francisco Barrios impartió una enseñanza que enfatizó el significado que tiene el bautismo para el creyente. Siendo un acto de obediencia y amor a Dios. Cuando tú obedeces a Jesús, el Padre se pone de pies y dice, este es mi amada, este es mi hijo amado. En ellos tengo complacencia. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado para obedecer su destino. Si no estamos bajo la autoridad de Jesús y a Él honramos y a Él obedecemos. Estamos creyendo que esta cantidad de gente es una representación de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela se está volviendo a Dios. Y esto es una pequeña muestra de que el cambio para Venezuela lo está haciendo esta revolución que es de Jesucristo. Está en los lomos de Jesús y fue gestada por Jesús para Venezuela. Donde Dios va a manifestar un grado de avivamiento que va a impactar, a impactar toda Venezuela y fuera de nuestra frontera. Estos bautizos son el resultado del ardua labor que el Evangelio cambia acciona en las comunidades. Edificando una nación con valores y principios de Jesús. Venimos de coro de la iglesia en línea y esta mañana venimos a recibir lo que Dios tiene guardado para nosotros. Yo soy de la HD de Mariara y venimos en esta mañana a recibir el bautizo de Jesús. Soy de Puerto de Acucho y yo creo que este día va a ser una bendición. Dios va a ser una cosa grande y inmenso como hizo por mí. Entonces va a ser por toda aquella persona que viniera a bautizar y va a servir a Dios. Por primera vez, cientos de personas que integran los centros de formación de siendo discípulos y las iglesias en líneas en el país. También bajaron a las aguas con la convicción de ser testimonio para el mundo que Jesús cambia y transforma vidas. De verdad sé que Dios va a cambiar tanto mi vida como la vida de los demás. Y más allá de un bautizo, hoy le estamos entregando nuestra vida a Jesús, muriendo a nosotros para que Él viva en nuestro espíritu. Es algo que fue un cambio en mi vida personal, espiritual y en todos los sentidos. Y al momento de pisar el agua, sentí la presencia tan maravillosa. Sentir que estaba allí, que me abrazaba, que se olvidaba de todo lo que yo había hecho. Y al levantarme del agua, ser una nueva persona. Un día en el que Dios manifestó su amor y poder, marcando vidas que serán partícipes del gran avivamiento en nuestra nación. Fue maravilloso haberme sumergido en Él, porque yo sé que fue su espíritu el que estuvo ahí conmigo. Jesús es grande, es maravilloso. Y cada día lo sigo porque Él es la única solución para mis cosas. El paso es que nunca me voy a arrepentir de haberlo dado. Aunque sea mujer o hombre, no importa, soy humana, pero este paso nunca me voy a arrepentir de haberlo dado. De verdad Dios existe. De verdad siento que mi HIV va a cambiar, siento que mi comunidad va a cambiar y este es el primer paso. Muchos manifestaron ser sanados y libres de cualquier limitación para servir a Dios. Sentía unas molestias, de verdad, entré y cuando salí ya no las tengo. De verdad que Dios, Dios obró en mí. En realidad no tenía, no pensaba que Él me iba a llenar tanto y yo creo que ya este es un nuevo comienzo para mi vida. Porque he decidido entregar mi vida a Él y yo sé que Él va a hacer grandes cosas a partir de ahora, que yo no seré la misma. Simplemente yo lo que buscaba era un encuentro nuevo con el Señor, pero me encontré con alguien increíblemente más grande. Esto puede ser la mejor muestra de que el avivamiento que Dios ha prometido para Venezuela es una imponente realidad. Y que a medida que vayan pasando los meses y los años vamos a ir viendo como este glorioso Evangelio de Jesús va llegando a cada corazón en este país. Hasta que todo este país se convierta en la primera nación salva por la fe, salva por la predicación del Evangelio, la primera en ser registrada en el cielo como las naciones que fueron salvas. Pero lo mejor serán los más grandes predicadores del Evangelio que el mundo haya tenido. El cielo nunca olvidará esto. El cielo nunca olvidará esto.